Son diferentes formas de producción y yo creo que estamos viviendo una época extraordinaria de producción en donde ahora la forma de consumir lo que se la interesa, por eso que es la razón de mí, que se tiene además la televisión de pagas, la televisión de los soldados, diferentes formas de producción, por eso lo importante es eso, por tener grandes productos y en 20.000 ciudadanos en los países, que seamos claramente el buscarlo en tal vez en determinado canal, así que esa música, en algún punto que viene a enseñarles. Señor Vicky, un reportaje donde usted estaba como un poco molesto, por una revista donde van a hablar de algunas canciones muy de muchaceros con respecto a su papá. No es nada más, era... ...cancías ridículas, no sé, no era... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Cada vez que veo cifra el desarrollo de la revista ya no creo nada. ¿Qué... ¿con la situación de la casa de los que has estado en el 20 de tu papá y que hay aquí? La verdad no sé. No es una cosa que se ha hecho. La verdad no sé. ¿Se ha decidido cuando viene a verlo? Sí. ¿Se ha decidido cuando viene a verlo? Sí. ¿Se ha decidido cuando viene a verlo? No, no sé. 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 Oiga, señor. Hay una relación de ahí que va a mucha gente practicar eso, ¿no? No tanto iras en piques, es más bien como platicar, como orar. ¿Es lo que te preocupas? ¿No puedes seguir? Sí, la verdad es que sale... De repente me sorprendo, yo no estoy hablando casi solo. Bueno, no sé, siempre lo consultaba, por ejemplo. Bueno, para muchas cosas, hoy lo hago en silencio. Bueno, bueno, no estoy esperando una respuesta concreta, pero... ...panejarle que ya no hay. Mencionabas, entonces, no comentaste... ...de una película, ¿no? No, 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 no me gusta. No, 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 no... Señor, mil gracias y mucho por suerte. Gracias.